¿Y les entran depresiones también como a los humanos o no? Bueno, depresiones... Hanno y Emile lo pasó muy mal en Odisea del Espacio. Ay, no me digas. ¿Esa película no la has visto? No me digas que no. ¿2001 no has visto? Tienes que verlo. No, no, no. Si os gusta este libro, os recomiendo otro que ha salido, El robot completo, que recopila todas las historias que ha hecho de robots Asimov. Asimov a veces es criticado dentro de la ciencia ficción porque le dicen que es como un escritor simple que tampoco lo utiliza. Estupendo. Yo creo que es la mejor lectura para el que precisamente es reacio a la ciencia ficción. Vamos a pasar con otro libro. Este, digamos, que es el... Nos vamos a mediados del siglo XX. Philip Kaddick. Igual yo a ti te digo Philip Kaddick quién es y no te suena. Pero si te digo que... Mi cultura, digamos... Se te escapa. Bueno, ya te he dicho que Asimov es el más conocido y por algunas personas es el único. Es el único que conocen de... Pero si te digo Blade Runner, si te digo desafío total, la película de Schwarzenegger en Marte, si te digo Minority Report... Esa me suena algo, pero no la he visto tampoco. Esa que eran unos policías que llegaban antes de que se produzcan los delitos. Ya te digo yo, cambié con la ciencia ficción. Bueno, son películas muy famosas. Pero tenemos ahí a Iván que seguro que ha visto todas. Seguro que lo que le estoy diciendo y a muchos de los que nos están viendo... Bueno, este segundo libro que nos... Pues mira, se titula Tiempo de Marte. Tiempo de Marte, ¿sabes por qué te lo he traído? Porque todavía Marte, a mediados del siglo XX, no habían bajado las naves viking a fotografiar Marte y a demostrarnos que Marte era un planeta muerto. Todavía soñábamos con marcianos y todavía soñábamos con que los canales que se veían desde el espacio fueran obra de alguien. Tiempo de Marte todavía bebe de ese Marte onírico de Bradbury. Y, pues bueno, es una historia... Dick tuvo una vida muy turbulenta, ¿vale? Esa más cocateo con las drogas. Bueno, muy cocateo, se tomó bien de las suyas. Y, pues bueno, siempre tiene mezcla... Esto es una aventura, pero sí tiene un personaje que es un niño que es esquizofrénico, autista, llámalo como quieras, pero por decirlo de alguna manera, tiene una capacidad que es la de poder hablar con los seres que sí que habitan Marte. El libro es una crítica muy fuerte a lo que hicieron los europeos cuando llegaron a Estados Unidos, que fue masacrar a los nativos. Pues aquí en este libro se puso en los 60, se puso en solfa el masacre que se hace a los marcianos. El ser humano llega allí, coloniza y a los marcianos los arrincona. Y el último libro... Spin. Esto es muy reciente. En el 2006 ha ganado un premio muy importante de ciencia ficción. Lo ha escrito Wilson, que a mucha gente no le suena, pero le empezará a sonar. Este libro ha sido un bestseller y este libro lo puede leer cualquier persona. Porque, te digo, son dos hermanos y un amigo. Toda la historia va a girar en torno a este trío. Además, el amigo de los hermanos está enamorado de ella. Un día están sentados en el campo mirando al cielo y desaparecen las estrellas. Ah, no, desaparecen las estrellas. Imagínate, tú estás en el campo que se ven muchas estrellas. Yo pensaría, pues se ha nublado de repente. ¿Se ha nublado? Pues bueno, en parte. No. Se ha nublado porque la Tierra ha quedado envuelta en una burbuja que lo aísla del resto del espacio. Se va a transformar la Tierra, va a transformar el sentido religioso, el sentido científico. Y van a descubrir que mientras en la Tierra está transcurriendo el tiempo de manera normal, fuera de esa burbuja, están pasando cientos de millones de años. Está evolucionando. Incluso vendrá gente de Marte y demás. Es un libro muy interesante porque tiene este componente de ciencia ficción, pero no deja de ser la historia de estos tres protagonistas, de los padres, de los gemelos. Es una historia de dinero, es una historia de empresas, es una historia de amor por medio. Hay un drama, un drama en el protagonista. Es un libro muy atractivo y además ya hay una segunda y una tercera parte que llegarán a España y creo que han comprado los derechos para hacer la película. Spin se llama, os lo recomiendo. Bueno, pues estas son las tres lecturas que recomendamos para este verano, que más bien os recomienda Jaime Santamaría, Yo Robot, Tiempo de Marte y Spin. ¿Sabes que yo me voy a tirar por la de Tiempo de Marte? Me ha gustado a mí eso de la crítica, pues bueno, una manera de verlo de una forma diferente, porque la historia ya nos la han contado, ya la hemos escuchado, pero como generalmente la historia nos la cuentan las personas como ellos quieren contarla y en función de cada sitio que te encuentres, en cada lugar geográfico, la historia se cuenta de una manera, pues vamos a ver cómo lo tratan en este libro. Muchísimas gracias Jaime por acompañarnos y la semana que viene, ¿de qué te parece que hablemos? ¿Qué te parece viajar en el tiempo? Hombre, pues eso tiene que ser una gozada. El último día de vacaciones, volver al primero, ¿eh? Yo no me voy a ir ni años atrás, casi casi con irme 20 días atrás me conformo. ¿Tú crees que es posible?